¿Qué es la destrucción y la destrucción de la Franja de Gaza? A medida que crece la destrucción y que crecen los números de las víctimas fatales en la Franja de Gaza, crecen y se multiplican las protestas en el mundo contra esta operación israelí y crecen incluso las presiones internacionales contra Israel, presiones de países, de organismos internacionales que pueden volverse o derivar en un aislamiento internacional de Israel. Por eso la pregunta que va creciendo también es si una respuesta como esta, un ataque masivo, abrumador sobre el territorio de Gaza, era la única acción posible para responder al sanguinario pogromo perpetrado por Hamás en el sur de Israel el pasado sábado 7 de octubre. Y la verdad es que la historia de Israel muestra que ha habido otro tipo de operaciones como respuestas a sanguinarios atentados del terrorismo anti-israelí. Hubo momentos de la historia que masacres sufridas por civiles israelíes fueron respondidas con un formato de operación que incluso está en las antípodas de las operaciones como las que se está llevando a cabo por estos días en la Franja de Gaza. Esta es una operación masiva que implica la invasión y que implica el ataque sobre centros urbanos donde Hamás se parapeta en la gente, se parapeta en los civiles, donde la estrategia de Hamás es que por cada uno de sus muertos, por cada comandante de Hamás que muera, por cada líder de esa organización terrorista, por cada jefe de la milicia de Hamás, el Esedim Al-Qasem, deben morir decenas, sino cientos de civiles palestinos que habitan la Franja de Gaza para que de ese modo crezca el estigma sobre Israel y crezca la presión internacional y el aislamiento de Israel en el mundo. La contracara absoluta de esta modalidad masiva y abrumadora de respuesta a lo que fue una masacre contra blancos civiles en Israel fueron los llamados asesinatos selectivos. Operaciones selectivas o asesinatos selectivos fue una modalidad de respuesta que tuvo Israel a masacres perpetradas contra su propia población civil. En el año 1972, en las Olimpíadas que se realizaban en la ciudad alemana de Múnich, terroristas pertenecientes a la organización Setiembre Negro, que tenía lazos directos con la Organización de Liberación de Palestina y el partido que la gobernaba, Al-Fatah, cuyo líder era Yasser Arafat. Setiembre Negro había primero tomado como rehenes a los atletas israelíes y luego provocó una masacre, masacró a 11 de esos atletas, ahí, en los campos donde se desarrollaban los Juegos Olímpicos de Múnich. A esa masacre perpetrada en 1972, la entonces gobernante de Israel, Golda Meir, su ministro de defensa, el general Moshe Dayam, y también Zvi Zabir, que era el titular del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior, decidieron responder de modo tal que lo que hicieran no tapara de ningún modo el crimen atroz cometido por la organización terrorista Setiembre Negro. La respuesta de Israel, decidieron Golda Meir, Moshe Dayam y Zvi Zamir, no debía actuar como una cortina de sangre que tapara la sangre que injustamente habían derramado los terroristas de Setiembre Negro. Y por eso diseñaron la llamada Operación Cólera de Dios. La Operación Cólera de Dios fueron muchos operativos que se fueron realizando durante años y que implicaban asesinatos selectivos. Descubrían dónde estaban los máximos responsables de la masacre de los atletas israelíes en Múnich en 1972 y allí, donde estaban, llegaban agentes israelíes y los eliminaban. La más célebre, la paradigmática de las operaciones selectivas que integraron la llamada Operación Cólera de Dios fue un operativo que realizó el Sajeret Matkal, que era el grupo de élite del ejército israelí. Comandos de ese grupo de élite del Sajeret Matkal entraron en Beirut por el puerto a medianoche o pasada la medianoche, tenían que hacerse pasar por turistas a ese grupo de comandos altamente especializados, a ese grupo de élite, lo comandaba uno de los jefes del Sajeret Matkal, Ehud Barak, que luego llegaría a ser primer ministro por la centroizquierda israelí, por el partido laborista. Ehud Barak tuvo que disfrazarse de mujer, igual que otros varios de los comandos, porque este grupo desplazándose por las calles de Beirut tenía que dar la impresión de que se trataba de turistas. La cuestión es que iban con una misión clave, eliminar a tres altos miembros de la OLP que dirigieron la masacre cometida por Septiembre Negro, el Múnich, en 1972. A cada uno de esos tres jerarcas del terrorismo los ubicaron en sus respectivos edificios, allí fueron y allí los eliminaron. También hubo operativos que eliminaron responsables de la masacre perpetrada por Septiembre Negro en Noruega, en Francia, en Chipre, en fin. La cuestión fue la resolución, la decisión, de no bombardear a los militantes de Septiembre Negro que estaban en campos de refugiados en Jordania o en los campos de refugiados de las cercanías de Beirut, en Burhan Barajne, en Chatila, en Sabra, no. Las operaciones selectivas, los asesinatos selectivos fueron la respuesta. Con la misma modalidad se actuó frente a grandes atentados que ocasionaron masacres de civiles israelíes y fueron perpetrados por Hamas en la primer década del siglo en curso. En el 2004 fue un asesinato selectivo el que terminó con la vida de Ahmed Yassin. Ahmed Yassin era un jeque parapléjico y ciego que había creado la hermandad musulmana en la Franja de Gaza y luego, en 1987, en el marco de la primera intifada, la convirtió en Hamas. O sea, Ahmed Yassin era el fundador y el líder de Hamas. Y un día del 2004, mientras lo cargaban en un automóvil saliendo de una mezquita en el corazón de la ciudad de Gaza, siete guardaespaldas y lugartenientes de él, cayó un proyectil lanzado desde un helicóptero artillado y los desintegró a los siete. Esa fue una operación selectiva para responder a atentados que habían masacrado a civiles israelíes. En el mismo puñado de meses fue eliminado, del mismo modo, Abdelaziz Rantizi, que fue el sucesor como líder absoluto de Hamas tras la muerte de Ahmed Yassin. Abdelaziz Rantizi iba en un auto con sus dos guardaespaldas y un helicóptero Apache, le lanzó un proyectil y los liquidó a los tres. Hubo otros crímenes de esa envergadura. Yo no recuerdo el nombre que tenía, pero lo llamaban en Hamas Al-Muhandis, que significa el ingeniero. Al-Muhandis o el ingeniero era quien fabricaba las bombas que yihadistas suicidas iban y detonaban adentro de un ómnibus en Tel Aviv o en Jerusalén o en cualquier ciudad israelí, adentro de un ómnibus, adentro de un bar, de un restaurante, donde sea, provocando masacres. 40 israelíes civiles habían sido masacrados por las bombas fabricadas por Al-Muhandis, por el ingeniero. A él, el Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interno, un día le hizo llegar un teléfono, no sé cómo hicieron, pero le dieron ese teléfono, sonó y cuando se lo llevó al oído para atenderlo, le voló la cabeza porque era un teléfono bomba. Esas eran las operaciones selectivas que constituyen la contracara de las respuestas masivas como la que se está llevando a cabo. Si se quiere, teniendo en cuenta que todos los cabecillas de Septiembre Negro, por haber masacrado a los atletas israelíes en Múnich en 1972, terminaron eliminados mediante ese método las operaciones selectivas y si se tiene en cuenta que fue mediante asesinatos selectivos como devolución de los golpes, de los atentados que masacraban civiles e israelíes, que Israel acabó nada menos que con Ahmed Yassin, el creador de Hamas y su máximo líder, y luego con Abdelaziz Rantisi, el segundo creador y también líder absoluto de Hamas, se ve que los más grandes logros que ha tenido en materia de devolución de golpes, de represalias contra atentados que implican masacres, los tuvo con la modalidad de operación selectiva o asesinato selectivo. El mismo razonamiento que hizo Golda Meir en 1972 fue el que hizo el entonces primer ministro de la India, Manmohan Singh, en el 2008. Ese año una organización terrorista pakistaní que lucha por separar la región de Kashemira, que está dentro de la India, separarla de la India para integrarla a Pakistán, realizó una serie de 12 ataques sincronizados, bien organizados, dentro de la ciudad de Bombay, en la India, la capital financiera de la India, Bombay, actualmente llamada Mumbai. En el 2008, un ataque del Lash Karetoiba, así se llama esa organización terrorista pakistaní, dejó 173 civiles indios muertos en Bombay. Atacaban, entre otras cosas, atacaron una estación de tren en la hora en que era un hormiguero, estaba colmada de gente con trenes que llegaban de lejanías y de cercanías, y entraron militantes del Lash Karetoiba disparando sus AK-47, sus fusiles Kalashnikov al montón, y así masacraron gente también dentro de hoteles. 173 civiles de la India muertos en Bombay por ese ataque terrorista del Lash Karetoiba. Y la respuesta que dio Manmohan Singh a la cúpula militar que venía a proponerle bombardeos en las ciudades del sur del Pakistán, donde tiene sus oficinas y sus bases en Lash Karetoiba, Manmohan Singh, aquel primer ministro indio, que había sido el ministro de Economía de Rajiv Gandhi, nada menos que el artífice de la apertura y la reforma económica de la India que le puso turbinas a ese gigante asiático y lo está desarrollando a pasos acelerados, Manmohan Singh tomó la decisión en los siguientes términos. Le dijo a sus generales no tenemos que devolver este golpe atroz con una acción que haga correr la sangre que termine tapando a la sangre que hizo correr esta gente. Lo estoy diciendo con palabras mías, no sé cómo lo dijo textualmente, pero el razonamiento de Manmohan Singh es que nuestra respuesta a la masacre perpetrada por el Lash Karetoiba no va a ser nada que se parezca a una cortina de sangre. La única sangre que tiene que estar mirando el mundo es la de los ciudadanos indios que cayeron acribillados por ese grupo terrorista. Por eso y de otras formas, presiones diplomáticas, operaciones selectivas, acciones de distinto tipo que fueron mermando el accionar de ese grupo que atacaba a la India porque quería sacarle Kashyamira e integrarla a Pakistán. Pero no crearon la masacre que tapara la masacre. Solo debía haber un crimen a la vista, el que cometieron los terroristas pakistaníes. Ese mismo razonamiento había hecho Golda Meir, había hecho Moshe Dayan en 1972. Bueno, ahora se está en una operación que resulta las antípodas. ¿Por qué? Hay muchas razones, todo es muy discutible. Lo cierto, lo evidente es que esta respuesta es casi exactamente la que jamás esperaba tener de parte de Israel.